El gallo que fino y canta que venga a cantar aquí El gallo que fino y canta que venga a cantar aquí Cantará después de mí que de lo contrario no canta Ay, 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 ay Viva mi Cuba Porque tengo la garganta que derrumbó el mundo entero Y como gallo guerrero canto aquí no me desmayo No permito que otro gallo cante aquí en mi gallinero Ay, 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 ay Viva mi Cuba El hombre que es parrandero Que le guste parrandear No se debe de casar Que pasar su vida soltero ya Nos la llevamos Yo por mí lo considero Que el hombre soltero goza Con palabras amorosas Fiesta, baile y diversiones Yo no quiero relaciones Porque el diablo son las cosas Nos la llevamos Pero ay, 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 caramba Si muero en la carretera Mira, no me pongan flores 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 Mira, no me pongan flores